¡Suscríbete al canal! Capítulo 4, estamos en el bosque maldito donde lo dejamos, tras la gran destrucción del barco, tras ver todo el espectáculo, pues aquí lo dejamos. Vale, perfecto. Vamos a investigar como siempre, porque no estoy muy seguro, el tema de la mogurrez, ¿no? Cada capítulo que empecemos vamos a echar un vistazo a la mogurrez, chicos, porque no va a ser que metamos la pata y nos saltemos a algún tipo de carta o algo del moguri, pero este parece que no vale. Vale, muy bien, pues nos toca bajar por aquí abajo, pero antes vamos a echar un ojo por aquí encima, porque había un objeto, que es este, cola de fénix. Vale, muy bien. A ver, aquí están los cantantes estos. Vale. Antes que nada, quiero a todos agradeceros el esfuerzo que habéis puesto a la serie, chicos, porque ha tenido bastante éxito, la verdad, tanto el capítulo 3. La verdad, ha tenido más visitas que otras series y la verdad, joder, es algo importante para mí, ¿no? Porque... Entre todas las series que tengo, pues, digamos, no ha tenido tanto éxito como lo está teniendo esta, la verdad, pero bueno, en fin. Bien, estamos aquí. Una rana. No se puede coger. ¿Verdad? No. Bueno, pues... Por aquí. Combates aleatorios. Bueno. En este momento ya se pueden ganar experiencia para subir nivel a los personajes, ¿no? De hecho, en este combate, pues seguramente subiremos al nivel 2. Con lo cual, pues... Mejor. A ver. Vamos a echar el... El guante a este tipo para cogerle una poción. Y poco más tendrás, ¿verdad? A ver. Ah, no, tiene más cosas, tío. Cola de Fénix. ¿Qué más tienes? ¿Lobito? Sí, tiene algo más, pero... No, no... No se ha quitado. Bueno, no pasa nada. Vamos a matarlo y ya está, venga. Antes de que nos mate el a nosotros, por cierto. Letal. Wow. ¿Qué nos dejas? A ver. 23 experiencia. Un nivel más. Perfecto, nivel 2. Vale. HPH para las habilidades. A ver. Sí, ahora las habilidades, como veis, van subiendo, ¿vale? Creo que esto lo expliqué. Como funcionan las habilidades, ¿no? Cuando la barra de... Que sale a la derecha de los nombres de las habilidades está completa, pues esa habilidad se puede, digamos, activar y desactivar sin equipar el objeto necesario, ¿vale? Para la derecha de la habilidad. A ver. ¿Están todas activas? Sí. Vale. Vale. Pues... Vamos a curar. Perfecto. Acordaros que si queréis quitar los combates, en esta versión se podía pulsando el botón... F4, si no me equivoco, sí. No sé si abajo lo veis, que aparece un simbolito, como un prohibido. Y en este momento, en este instante, pues no hay combates. Vale, si lo quitamos, pues, otra vez los combates vuelven a aparecer, chicos, ¿vale? Pero no sé, yo os aconsejo que esto no lo haguéis. Subir de nivel, evidentemente. Es importante subir unos cuantos niveles. La verdad, pero bueno. A ver. ¿La ha atrapado? ¿Qué es eso? ¿El qué? A ver. Una jaula. Está Steiner con ella. A ver. Tiene a Garnet. ¡Al attacker! Vamos allá, a ver. ¡Wow! ¡Trance! ¡Super Saiyan! Aquí el personaje libera toda su fuerza. ¡Ya! ¡Ey! ¿Este es Resplandor, tío? Mi cuerpo rebosa de fuerza. Estás en trance. Pues, no sé lo que lo causa, pero vamos. Es una pasada este estado, este... Este trance. Nosotros, a partir de ahora, ¿qué os parece si llamamos a esto Super Saiyan, no? Y en este estado, Super Saiyan, pues, el personaje goza de más habilidades, más fuerza y demás. No sé si también goza de más defensa, pero... En fin, como veis, este comando, pues, ha aparecido, ¿vale? El comando Ultra. Para los demás personajes, pues, cambia. Pero, para Gitán, en este caso, pues... El comando Artimaña, que se supone que es el que nos da la opción a... Utilizar las habilidades de comando de Gitán con las armas, pues, pasa a este. Ultra, ¿vale? Tiene habilidades que, como veis, son dos. Energía libre e infierno. A ver. Si usamos infierno, matamos a la planta y a Garnet. Con lo cual, esto no... No mola, ¿verdad? Venga, energía libre. Vale, y ahora si os fijáis, abajo de la barra verde, la barra de tiempo de acción, aparece otra. De color naranja. Pues esa barra es la que determinas cuando el personaje va a entrar en trance, chicos. ¿Vale? Cuando está al tope, pues, entra en trance. Así que... Puf, estamos difícil, porque quiero robarle, pero al intentar robarle... Digamos, perdemos el trance, porque son dos turnos. Venga, sí, lo robamos. Pueda por culo. ¡Venga! Joder. Nada, vale, pues venga, otra vez. No hace puñetas, se ha plantado. No está mal, ¿eh? Con el trance o el Super Saiyan, la verdad es que el combate se vuelve mucho más fácil. Hay otros trances mejores que el de Gitán. Aunque no sé, el de Gitán para mí es uno de los mejores, sinceramente. Junto con el de Steiner. Pero bueno, el de Steiner ya lo veremos. Y el de Vivi, el de Garnet y los demás, ¿no? Pero bueno. Vale, un problema menos. ¡Ey, Garnet, tío, ha desaparecido! ¡Se la ha comido! ¡Qué perra es la planta! ¡Ey, no estáis por vencidos! Esa planta solo es un títere del amo del bosque. Se la han llevado al amo. ¿Para qué? ¿Van a jugar con ella? ¡Ay, vaya la atrapa a Vivi! ¡Pero qué cojones! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Socorro! ¡Vivi! ¡Usa magia, tío! ¡Que tú puedes! ¿Tú que puedes? A ver... ¡Ay, ay! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto, muñecote! Muy bien. A ver, vamos a robarle ahora sí al que tiene. ¡Venga! ¡Vamos, se van a encargar raíces! ¡Marilla de cuero! ¡Vale! ¡A ver, déjate de tentáculos, hostia! ¡Vamos, Gitán! ¡Quítale lo que tenga! ¡Vamos, Gitán! ¡Va a estar difícil, eh! ¡Quitarle cosas, tío! Al principio es que el comando robar con Gitán falla un montón. Falla cosa fina, vamos, eh. ¡Joder! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Vale, hostia, 16 puntos le queda. Vamos a curarle que si no... ¡No lo peta! ¡Ah, baby! ¡Venga, toma! ¡Sable ancho! ¡Vale! ¡Para Steiner! ¡Vamos! ¡Plantica! ¡Mórete ya! ¡No sé qué más tiene! A ver, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo con rayos X. ¡Vamos! Detector de objetos, ¿sabes qué es lo que tiene? ¡Vamos allá! Nada, está más seco. ¡Joder! Muy bien. Vale. ¡Libre quedas! ¡Vivi! ¡Muy bien! ¿Qué nos deja? ¿Experiencia o una mierda? ¡PH3! Se supone que todos los jefes... Que esto combate se puede considerar que es un jefe, ¿vale? Pues no dan experiencia, pero sí dan pH. Y bastante, ¿vale? En este caso, pues tres. Tres punticos. Muy ricos. Muy bien. Giles y objetos. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Qué susto! Oye, ¿estás bien? Sí, no ha sido nada. Creo que sí. ¡Cuidado! ¡Qué pesado eres, Steiner con princesa, tío! ¡Si no está! ¡Princesa, qué pesado! Debes estar agradecido, Jitán. Uno minuto más y estarás en el otro barrio. Ah, vale. Nos han plantado semillas en el cuerpo. Ese líquido verde. O sea, cosa verde. No era veneno, era... Eran semillas. ¿Me voy a morir? ¡Nada! Solamente te saldrán más ojos, pero... En fin, claro. Nada que asustarse. ¿Qué demonios? ¡Wow! ¿Entrarás en este cuarto? ¡Que sí! ¡Soltadme, bellacos! La princesa está en peligro. Debo rescatarla. Tú no estás en condiciones de rescatar a nadie. ¿Que no? No temas por la princesa. El jefe se ocupará de todo. ¿Que sí? Vale, estos son como el... Como Tony son, ¿no? Sus frases más... Épicas son que sí y que no. La de tira. Pues estos son igual. Tunantes, en este momento quizá la princesa esté... Echándosela a siesta. No puedo confiar en el jefe de los sujetos. Y en este antídoto. Sin dudas veneno. Este olor, este olor... Cof, cof. ¡Maldición! Bueno, ¿qué más da? ¿Está bueno? Bueno. Si te mueres, pues... Ya sabemos por qué es. Te he dicho que no, muchacho. El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla. Venga, tío. Podremos salir con todos juntos. Con ellos todos juntos. Puede ser, pero ¿qué hacemos con los heridos? ¿La llevamos con nosotros? No podríamos movernos. Estaríamos a merced de los monstruos. Lo siento por la princesa, pero... La banda me es importante, Jitán. Así que... ¡Qué duro eres! Baku, joder, tío. Bueno. Pues, antes de nada... Vamos a cambiar lo que hemos obtenido. ¿Qué es? Esto. Marinha Cuero. Vale. Nos da una habilidad. Te apoyo. Mata bestias. Se nos sube espíritu. Evasión física y evasión mágica. Perfecto. Vale. Ahora que me acuerdo, chicos. Ahora que hemos visto el trance, todo el tema del trance, pues... Comentaros que la barra de trance sube más rápido contra más veces nos golpean los enemigos. Y a su vez, pues, la barra aumenta más rápido contra más espíritu tengamos. Vale. Ahora que estoy viendo que este accesorio aumenta esto el espíritu, pues... A más espíritu. Más rapidez de aumento de la barra de trance. Vale. El máximo creo que son 50 puntos, pero... En fin. Hasta que llegamos a 50... Queda un largo camino por delante, ¿no? Pero bueno. Mata bestias. ¿Qué hace esto? Causa gran daño a las bestias. Vale. Bueno. Habilidades automáticas. Ya lo dije. Todas las de apoyo son automáticas. Así que... A ver, accesorios, nada. De cuerpo tenemos este, pero nos quita estabilidad mi héroe, nada. Vale. Bueno, pues, sigamos. Un cofrecito. ¿Esto qué es? Guantes bronce. Para Steiner. Hay ciertos... Solo es equipable para ciertos personajes. Es decir... No todo el equipo es equipable para... Para todos los personajes, ¿no? La mayoría sí, pero... En fin. Los guantes que hemos obtenido, por ejemplo, solo son equipables para... Los soldados del batallón Pluto para Steiner. En este caso. Así que... Mira, ha aparecido ahí secuencia en tiempo actual. Vamos a verla. Son dos. Pues venga. A escapar. Escaparé. Escaparé como sea. De este cuchitril. En un santiamén. ¿Pero cómo? Piensa, Steiner. Dale al coco, tío. Que tú puedes. ¡Deja de salir! ¡Cabrones! ¡Haz algo, tío, Steiner! Tú puedes. No sé si Steiner es ciego, pero detrás de él hay una especie de muñeca, ¿no? Sí, mira. ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Princesa Garnet. 15 años. Vaya. Esto igual es para hacerle voodoo o algo así, ¿no? Hacerle voodoo. Además, la princesa ya ha cumplido los 16. Cielos. He visto pocas muñecas más feas. Joder. ¿Qué cosas, tío? Vale, otra más. A ver. Otras más. Ha aparecido otra más. Más sola que la una. A ver. ¿A dónde se han ido todos? ¿Y ahora qué hago yo? Busca a tu novio. Que te debe lo tuyo. A ver. Mi tesoro. ¿Dónde estará? Aquí no. Ni aquí. Imposible. Ah, está buscando a la muñeca, tío. Eh, Zina, Latina Steiner. ¿Me oyes? Zina. Zina. Latina Steiner. Va. Venga, duermos con muñeca. No me jodas. Hay que decir que si no, Zina. Se nos suicida. Se nos quita la vida. ¿Qué te pasa, Jitán? Lo que podemos hacer es ahora escapar, tío. Pues sí. Está claro. A ver. Aquí hay algo. Vamos a ver. Una exclamación, a ver. Ah, no. Es el tío este. Simbalista. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo arriba otra vez. No hay nada, tío. Bueno. Pues vamos a hacerle una visitilla a Vivi. Vamos a ver. Aquí está. Eh, Vivi. ¿Cómo va? De nada, tío. Somos compañeros. Si no fuera por tu magia, habría sido bastante difícil. Tan pequeño y puedes usar magia. ¿Cómo lo haces? Enanito. ¿Qué? ¿Tienes complejo de ser chiquito? No te preocupes. Con ese poder que tienes, deberías tener más confianza en ti mismo, ¿sabes? Un hombre no vale por su aspecto, sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños. Perdón. Por mi culpa es la chica. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, sálvela, gitán. Señor gitán. ¿Qué me hablas, Vivi? Qué educado el tío, eh. Bueno. A ver. Vamos a coger aquí cosas. Un éter por aquí. A ver, Vivi, quírate el sombrero, a ver si tienes algo debajo. Igual tiene un objeto o algo, ¿no? Debajo del gorro, tío. A ver. Aquí seguro que hay algo. Entre toda la mierda. Mira, Gilles. 116. Perfecto. Por nada. Vamos a visitar ahora a Steiner. A ver. Vaya. El crío se siente compable, pero... Le he prometido que salvaría a la princesa, pero ¿cómo? Ah, está recordando, vale. Es un tipo flashback, ¿no? La mujer de mi vida. Pues... Podría ser, ¿eh? Porque Titán se enamora... Más rápido que vamos, tío. Joder. Es un pizza brava el tío. Esa chica no me la puedo quitar de la cabeza. ¿Qué hago? Pues llámala. A ver. Vamos a... A buscarla. No. Sí, venga. A buscarla, sí. No la puedo abandonar. Eres incorregible. ¿Quién habla? ¿Quién eres? Ah, Blanc. Eres tú. ¿Qué trama es esta vez, Titán? Cuéntame. Vale. ¿Estás loco? No has escuchado hablar del amo del bosque, tío. Es un jefe bastante duro. Vale. Hablar con el jefe. Vamos a, pues... Vamos a buscarlo. Jefecito. Eh, Marcus. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Al tío de Alexandria le hemos encerrado en el depósito. Está tranquilo, aunque de vez en cuando se queja. Pues... En fin. Esto... Este escenario, como veis, es el principio del juego, ¿vale? Donde encendimos las velas y demás. Aunque está un poco cambiado, la verdad. Por el accidente, pero... Sí, es el mismo escenario, ¿no? A ver, aquí. Mira, hay algo. Un casco de goma. Casco de goma. No sé si habrá algo más. A ver. Eh, tío. ¿Cómo iréis? Que voy a robar. Por aquí. Nada. Entremos por aquí. A ver. Mira, aquí está el jefe. ¡Ah! ¡Ah, chis! Al fin llegas, Vivón. Irás a rescatarla, ¿no es cierto? Sí, le he prometido que la raptaría. Y debo cumplir. ¡Jua, jua, jua! No te he pedido razones. La moza es un primor, está claro. No me extraña que te hayas chalado. Es razón suficiente. Sabe lo que te espera, ¿verdad? ¿Qué me espera? A ver. Un combate. Ya he combatido contigo, tío, al principio. ¿Y ahora quieres más... Más guerra? Pues venga, pues vamos a darle ese... Ese capricho. Al jefe. A ver, aquí ni nada. Aquí tampoco. Vale, pues venga. Afuera. A ver. A ver. Vamos a curar al... Al gitán. Está al tope de vida, vale. Perfecto. Pues venga. A por él, chicos. ¿Estás listo, gitán? Sí, cuando quieras. Venga. Dale caña. A ver, vamos a quitarle... Cosas que, si no me equivoco, este tipo tenía un arma para Steiner. Sable de hierro. Sí, ahí está, míralo. Y no sé si tiene algo más. Hostias. Ultra poción. Vale, vamos a curarnos rápidamente que si no nos mata. El bellaco este. Ey, que te escurres, tío. ¿Qué haces? Hay topos por el suelo. A ver. Allá voy. Venga. Venga. Vale. Listo. Tú ganas, gitán. Tan rápido te rindes, tío. Qué cutre. Cutre, que eres un... Tío, para eso quieras combatir, joder. Vaya, eres bueno. Me ha dolido bastante, ¿sabes? Hostias. Parece que gitán le ha dolido eso más. Demonios. Tan débil en la batalla y tan fuerte fuera de ella. Joder. Vaya colpetazo, tío. Le ha metido. Bueno. Blanc, ¿qué haces aquí? A ver, cuéntame. Buena lucha, gitán. He dejado abierto el depósito. Haz como te parezca. El depósito. El depósito. ¿Y dónde está el depósito, tío? Ah, él creo que estaba cerrado. A ver, por aquí abajo. Sí. Vamos a ver. Mira, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Una gorra. Una gorrita. Para el sol. Aunque aquí el sol poco, ¿no? Bueno. A ver. Ah, ya tenemos una. Bueno. A ver. Por aquí. Vale, ahora se supone que tenemos que buscar a Steiner, ¿no? Porque si intentamos pasar por aquí. A ver. Sí. Bueno, a Steiner y a Vivi. Al hombre de hojalata. Y a Vivi. A ver, Steiner. ¿Qué? ¿Me vas a cobrar? ¿A que te pego con el martillo? Ah, bueno. Me vendes cosas. Vale, vale, vale. Bueno, entonces... Retiro lo dicho. Vale. Bueno, tampoco hay mucho que comprar, ¿no? Vamos a comprar, si acaso, un par de antídotos. Vamos a comprar cinco. Colirios. Otros cinco. Cola de Fénix, diez. Opciones, veinte. Venga. Ahí estamos. Gracias. Con lo que te ha dado... Mira, te puedes cambiar la cara. Fina. A ver. Este Moguri que no te dice nada. A ver. Ese es de antes, ¿no? Sí. Mira, nos ha llegado una carta. A ver. Carta de Rubí para Gitán. Gitán, ¿qué tal, che? Yo por acá estoy muy bien. Conocí a un tipo genial en el pueblo de Alexandria. Un tipo... En el pueblo de Alexandria. ¿Quién será? Esa tal Rubí escribe muy raro, ¿verdad? Cupó. ¿De dónde será? Pues una tía tan misteriosa como tan... Tan maja, ¿no? Bueno. Pues venga. A buscar a Vivi. Y al Feiner. Steiner está aquí, ¿verdad? Sí. Tío, venga. Estás jugando con muñecas a tu edad. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Estaba pensando en la princesa. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo, Steiner? Cuéntanos. La culpa es tuya por intentar secuestrarla. Si le llega a pasar algo, jamás te perdonaré. Bueno, no te enfades, tío. Iré a rescatarla. Y quiero que tú vengas conmigo. ¿De acuerdo? ¿Qué dices? Puedes venir si prometes que no me causas problemas. Venga, tío. Estoy intentando salvar a la princesa. Necesito tu ayuda. ¡Joder! Que sí, venga. No se hable más. Este tío es cabecido como el solo, ¿eh? Madre mía, Steiner, tío. Vale, venga. Ojo que la muñeca, ¿eh? Ojo que la muñeca le sigue. La muñeca le persigue, tío. Joder, qué fuerte, Steiner. ¿Qué pensará tu madre, tío, de esto? Jugando con muñeca a tu edad. Joder. Mariquita. En fin. Un Eter. Por aquí. Vale. ¿Dónde estaba? ¿Bibi? ¿Estaba? 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 ¿Dónde cojones estaba, tío? Creo que estaba aquí. Sí, aquí. A ver, este pobre hombre, ¿qué pasa? A ver. Aunque podamos salir del bosque, no hay manera de subir sobre la niebla. ¿Qué lejos está Lidlun? ¿Lidlun? ¿Subir sobre la niebla? ¿Cómo eso sube encima de la niebla? ¿Me lo explique a alguien, por favor? ¿Bibi? ¿Listo es para ir en busca de la princesa? ¿Te apuntas? Venga. No, no, si tú también te vienes. ¿Eh? ¿Yo? Yo no serviría de nada. Don Bibi. Su maíz es eficaz contra las criaturas del bosque, así que... ¿Será un aliado más que este ladrón de medio pelo? Más valioso, perdón, que este ladrón de medio pelo. Pero en el bosque me he paralizado del miedo. ¿Se lo pido por la princesa? No, mejor aún. Se lo pido por Alexandria. Si te sientes responsable, debes ocuparte tú mismo del asunto. ¿No crees, Bibi? Venga, que los monstruos nos esperan. Los monstruos nos esperan. Joder, que mal leo a veces, coño. Perdonad. A salvar a la princesa. Vale. Gracias, Don Bibi. A propósito. A ver. ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea al ver su magia negra. Pues verá. ¿Sable mágico? Uy, aquí han censurado algo, eh. Vale, lo intentaré. Bueno, nada. Vamos otra vez al principio. Ay, espera. Vamos a visitar la... Estaba Steiner. A ver si por aquí hay algo escondido. Igual hay un objeto o algo. Mira, sí. Un cofre. Un cofrecito. Muy bien. Otro Eter. Un poco más. Vale. Tenemos al grupo de Jitan, Steiner y Bibi. Vamos a equiparle a Steiner este arma. Que le hemos quitado antes al jefe. Nos da acceso a la habilidad diferencial. Muy bien. A ver qué hace esta habilidad. Vamos a ver. Nos dice. Causan daño igual a la vitalidad máxima menos la actual del atacante. Descripción poco entendible, ¿verdad? Esta habilidad, bueno, básicamente es que... Si tenemos, por ejemplo. Imaginaros que tenemos un punto de vida sobre 120. Pues esta habilidad quita 119, ¿vale? Es la diferencia entre la vida actual y la máxima. Así que, a ver. Más cosas. Casco de goma nos da. La misma habilidad. Mata bichos. Hay un detalle que no sé si aquí en esta versión se habrá aplicado. También es que si metemos... ¿Cómo decirlo? A ver. Accesorios que nos den la misma habilidad. Es decir, si metemos... Yo qué sé. Mira, por ejemplo, este arma y esta protección tiene las dos la misma habilidad. Pues en este momento, esta habilidad gana el doble de puntos de experiencia, chicos. Para el aumento de pH. ¿Vale? Pues al tener la habilidad dos veces puesta, nos dan cuatro, ¿vale? Si la metemos en otra defensa que nos dé la misma habilidad, pues se triplica, ¿vale? Y así con el resto de habilidades. Me doy cuenta yo bastante... Y es que no sé ni cómo, la verdad. Hace bastante tiempo de esto. Y no sé ni cómo, sinceramente. Pero bueno, no sé si funcionará aquí. Supongo que sí. Que será igual. Mira, mata bestias. A ver. Mata bestias y mata bichos. Sí, pero vamos a meterle esta mejor. Mata bichos, vale. Bueno. Perfecto. A ver. Mata bestias. Un poco más. Vale, a ver, a ver, Vivi, que tiene de equipo. Vale, no tiene mucho. Electro, una magia, mira. Magia rayo, vale. Habilidad de apoyo. Vivi no tiene ninguna. A ver. Titán tiene unas cuantas. Mata bestias. Bueno, unas cuantas. ¿Quién dice unas cuantas? Dice una solo. Ah, no, mira, aquí más. Mata bestias y mi héroe. Steiner. Mata pájaros y... Mata bichos y mata bestias. Vale. Bueno, pues ya podemos seguir, chicos. Muy bien. Estupendo, pues, ¿qué os parece si antes de entrar en el bosque más adentro del bosque, pues guardamos, ¿no? Y en el siguiente, pues, salimos de aquí, ¿no? Del bosque. A ver. Dime, ¿tanto te gusta esa chica, Titán? Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros. Ya, ya. Sí, sí, excusas. Ajá. Te da rabia que haga buenas migas por la princesa, ¿eh? Tonterías. Ni me interesa eso. Titán, llévate esto. ¿Qué me das? Un filtro del amor. Joder. ¿Eso qué es? ¿Un condón, tío? ¿Un filtro del amor? Es el brebaje para quitar la semilla de las plantas. Ah, vale. Haber empezado por ahí. Blanc. Es que tú no escuchas a la gente, Titán. Pues sí, eso es cierto, ¿eh? Vale. Un mensaje, jefe. Titán, supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades. Aunque hayas dejado tanta luz, sigue entrenándote. Las habilidades te ayudarán a fortalecerte una vez más. Venga, que sí. Eso lo sé yo, Blanc. Eso no hace falta que lo expliques tú. Eso lo sé yo, tío. Un filtro del amor. Me ha hecho gracia, tío, esto. ¿Qué gracia me ha hecho? Un filtro del amor, joder. Vale, pues a ver. No hay ninguna carta, ¿verdad? Vale, pues vamos a guardar, chicos. Venga. Vamos a guardar. Y en el capítulo siguiente, capítulo 5, pues entraremos en el bosque una vez más y... Lo completaremos, ¿vale? Así que un saludo para todos. Gracias por seguir. Ante cualquier duda, como siempre, ya sabéis, tenéis el... El Facebook en la descripción, el Twitter y demás para cualquier duda, ¿vale? Así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos. Y nos vemos en el capítulo siguiente. Hasta la próxima.